En un reciente reporte, la agencia de información financiera Bloomberg destacó que mientras el gobierno de Nicolás Maduro censura canales de televisión, la oposición recurre a plataformas abiertas como Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter y WhatsApp para mantenerse informada de manera independiente. Escrito por Nathan Crooks y Fabiola Serpa, el reporte afirmó también que el gobierno de Venezuela está transmitiendo una realidad alternativa a los teléfonos móviles de sus ciudadanos. Se habló que la televisión se muestra en su mayoría silenciosa sobre las protestas de los últimos dos meses que han sesgado la vida a casi 70 personas. Citó como ejemplo una manifestación doble que tuvo lugar el pasado 1 de mayo, en donde contingentes progubernamentales y opositores se hicieron presentes en diferentes sitios de la capital venezolana. Mientras la oposición colocaba imágenes de soldados de la Guardia Nacional disparando bombas de gas lacrimógeno contra manifestantes, las cuentas progubernamentales mostraron a seguidores sonrientes vestidos de rojo en una manifestación pacífica, indicó el reporte. Agregó que mientras Maduro ordenó una investigación a la unidad local de Movistar, telefónica de España, alegando que ayudó a los opositores a entregar mensajes de texto promoviendo protestas, el gobierno venezolano compite ahora en las redes sociales en lugar de cerrarlas. Muchas personas solo tienen acceso a mensajes de texto y es por eso que han visto al gobierno y el gobierno venezolano comenzará a tratar de controlarlo, enfatizó el reporte de la agencia especializada, Notimex.